Así que lo que vamos a hacer es, voy a guardarlos en un fichero, y así lo menciono ahí por si quisiéramos enviarlo por cualquier lado, tenerlo, fichero, new file writer, voy a poner mensaje encriptado.txt, fichero write, le paso la cadena encriptado, y ahora lo cierro, fichero.close. Bien, un fichero para el mensaje encriptado, y otro fichero para la llave, así que reutilizo la variable, new file writer, voy a poner aquí, key.txt, fichero write, escribo en él la llave, y lo cierro. Bien, para que lo podamos ver por pantalla, vamos a ponerlo aquí, el mensaje encriptado, encriptado, es, vamos a poner aquí, la cadena donde lo hemos ido almacenando, bien, hago un salto de línea, la key es, key, ahí lo tenemos. Bueno, a este try le ponemos aquí un catch, exception ex, y aquí voy a poner, expunto, print, stack, e3, eso no funciona, tengo que llamarla. Ahora, ahora sí, vamos a ver, cómo quedaría entonces, bueno, se supone que, una vez hecho esto, eh, ya estaría toda la encriptación generada. A ver, abrimos aquí, vamos a darle un mensaje, este mensaje está encriptado. Bueno, pues aquí tendríamos todos los códigos así, alterados de todas las letras, y aquí, las parejas de, de posiciones, que se han cambiado, a medida que van avanzando, los grupos de 8 bits, que conforman una sola letra. Y esto se nos ha tenido que guardar, en un fichero de texto, que, yo que estoy utilizando el, el NetBeans, pues, aquí les muestro, donde se ha tenido que guardar, eh, NetBeans Project, estoy con este, bien, pues aquí el mensaje encriptado es este, a ver, voy a mostrar para que lo puedan ver entero, es todo este mensaje encriptado, y la llave, pues aquí también la tenemos, que es todo este número, guardados en un fichero de texto, y esto es lo que necesitará, el receptor, para poder desencriptarlo, bien, pues, hasta aquí lo dejo el video, de la encriptación, y en el siguiente tutorial, vamos a ver, como desencriptar este código, teniendo en cuenta que ya sabemos la lógica, utilizando la llave. Claro, si, si alguien pudiera capturar la llave, y capturar el mensaje, mmm, no sabría que hacer con él, porque no entiende que es lo que hemos hecho nosotros por dentro, quizás si lo imagina, pues, podría conseguirlo, podría hacer pruebas, pero sería muy difícil, así que, lo bueno es que ni siquiera nosotros sabemos la llave, porque, aunque yo ponga este mensaje otra vez, la llave va a ser otra, y es lo bueno que tiene este algoritmo, que tiene mucha seguridad, se podría enrevesar aún más, se podría complicar, poniendo más intercambios de parejas, o añadiendoles cada X posiciones, algún dígito que sea 0 o 1, que desvirtúe luego toda la cadena restante, y sabiendo que posiciones son las que han sido desvirtuadas, después, en la desencriptación, ese código se elimina, y así ya, todos los códigos basura que hemos metido, pues los, los limpiaríamos, y nos quedaría la cadena, que es con la que tenemos que trabajar, entonces, se puede complicar mucho más, pero yo creo que, que así, para ver un, un ejemplo de encriptación, pues está bien, y bueno, en el siguiente tutorial, vamos a ver, como desencriptarlo, espero que les guste. Gracias.